Viendo el golpe de Jochi Dígame Don Felipe Bueno, también están con nosotros los directivos de la Asociación de Visitadores Amédicos de la región del Cibado, de la región norte Ey, pero bien los muchachos que están aquí Dámelo un micrófono Sí, como no, como no, su nombre hermano por ahí Andrés Núñez Andrés Núñez, y allá tenemos a Ricardo Piñeiro Ey, Ricardo Piñeiro Ricardo Piñeiro es el presidente de la Asociación Y Andrés es el vicepresidente Y entonces ellos han pensado en nosotros Vaya Para realizar un evento en Santiago Profundo de su asociación Sí Entonces nosotros pensando que se trata de medicina, de médicos, de visitadores a médicos De clínicas, de enfermedades Hemos hecho un show completamente dedicado a esa área Oh, o sea, de todo lo que sea médico Sí Hemos hecho un show Y dolencias Sí Sobre todo porque este viejo es un experto ¿Eh? ¿Eh? Sí Es un experto en eso Y no, pues tú eres jovencito ahora Y nosotros pensamos hacer un show normal Y bueno, o sea, ha salido tremendo espectáculo musical Y estamos promocionándolo aquí Mira que viene El próximo día 24 El 24 es el miércoles que viene ¿Verdad, Carlos? ¿Y la actividad va a ser dónde? El miércoles que viene en el Gran Teatro de Cibau En la sala de la restauración A las 8 y 30 de la noche Correctamente Las boletas están a la venta En la farmacia de restauración En la lavandería cristal Y en la boletería del teatro Y además Todos los visitadores a México Tendrán boletas En los bolsillos para vender ¿Qué más? Así es También tenemos las boletas disponibles En Ticker Express Para las personas que están viviendo Fuera del país E incluso fuera de Santiago Tomando en cuenta Que el próximo fin de semana Se celebra en nuestro país El Día de los Padres Se acabó eso Está regalando pañuelitos y cosas Lleve a su papá al teatro el miércoles Y dele una cena después del teatro Yo creo que será un buen presente Para el Día de los Padres Qué bien Entonces Esto es organizado por ustedes Ustedes son una asociación De visitadores a médicos De todo lo que tiene que ver La región del Cibao Así mismo es La Asociación Dominicana De Visitadores a Médicos Tiene su sede principal Aquí en Santo Domingo Pero en el Cibao Tenemos una filial Y prácticamente Desde Bonao Hasta Haití Corresponde toda nuestra geografía Todo lo que tiene que ver Con visitadores a médicos Laboratorios nacionales E internacionales Estamos agrupados En esta asociación Qué bien Bueno Pero excelente idea De verdad Y es una manera Exactamente De hacer algo diferente En esta celebración Del Día de los Padres Precisamente Eso estamos haciendo En esta gestión Tratando de hacer Las cosas diferentes Y sobre el show Quiero subrayar De que es un show Totalmente nuevo No es nada Bueno Habrán algunas cosas Comunes ya En otros shows Pero es un evento Está creado Para este fin O sea Ustedes van a ver Cosas nuevas de Felipe Cosas nuevas de Carlos Actualizaciones O sea Realmente se va a hacer Un show bien bonito Bailarines Sorpresas De todo Como Pero ya lo veo Pero mira Los muchachos Andan hasta con camisas Que tienen Las rosas Las risas Es una cura Los arreglos Son de Miguel Leclerc Miguelito Leclerc Que bueno Por cierto Vi reportes anoche Que gustó muchísimo Tu primera actuación En el Palacio del Cine Carlos Con la sinfonía De los animales Que eso A la gente Realmente le encantó Es una orquesta De animales Una orquesta de animales Una orquesta de animales Así es Muy bien Bueno yo te trajo una muestra De lo que vamos a hacer Allá en Santiago Como no Es una bachata Si Que vamos a lanzar Que se Tu sabes que Después de los 50 Aparecen unas dolencias Que son propias de la edad Si Todo el mundo le sale huyendo Y la gente cree que no le van a dar Si Y a mi no me da eso Y todo el que pasa De los 50 años Usted lo sabe Jorge Si 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 Hay dolencias Que uno quisiera Que no estuvieran Pero que tienen que estar Bueno pero vamos a oírlo Dios mío Esto es lo nuevo Sentimiento La risa La risa Es en vivo que lo vamos a hacer Ah en vivo Sentimiento hipocondríaco Bueno fuego fuego Dice Viene bien Con la palma dice Muchacho Bájate bájate Cuidado Bébete la patilla Vete preparando Y alistando tus maletas Que ese tiempo Está a punto de llegar Prepara tu maleta Botiquín Y medicina Que esa es la curvita De la Paraguay De que te da Te da A todos nos va a tocar Esos males Cuando empiezan No te dejan Respirar Si señor De que te da Te da A todos nos va a tocar Son achacos Son problemas Que son propios De la edad Ahí voy Comienza con previsia De la noche A la mañana Dices Ay señores Es que no puedo ver na Tengo piedra En la vesícula Y esta alergia A presión alta Yo no entiendo Porque nunca me dio na Estoy tumbao De unos espasmos O quizás sea un lumbago Reumatismo Rece Que se queda bucal Triglicéridos Colitis Lagrimeo Tiroiditis Y hemorroides Que no me puedo sentar Dice De que te da Te da Que a todos nos va a llegar Son achacos Son dolencias Que son propias De la edad Y la rima Y la rima Golondrinos Unas varices En las piernas La sordera Que yo no puedo escuchar La boquera Un descenso Voy pa' atrás Como un cangrejo Y una asiática Que no me deja andar La cititis Y la gastritis Y lo vértico De nuevo Acido Y úrico Y la yaca Que no me voy a untar Ya me han dado Dos baídos Yo no oigo De este oído Y la diabetes No me deja comer De que te da Te da A todos Nos va a llegar Ay sí señor Son achacos Son dolencias Que son propias De la edad De que te da Te da A todos Nos va a llegar Son achacos Son dolencias Que son propias De la edad De que te da Te da A José Nos va a llegar Ay no Ay no Ay para un palo Eso está bueno Pasó un video Ponerlo en abuelos 911 El próximo El próximo ¿Quién va a ser modelo? Ay 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 Señores Entonces el próximo Miércoles 24 Toda la región Del Cibao Tenemos Carlos Alfredo Y yo La risa Es una cura Bueno señores Todo hace un palo Gracias de verdad Los muchachos Los visitadores De Santiago Gracias por la oportunidad De verdad Y esperamos que Todos los visitadores Américos Se necesitan El próximo Miércoles ¿Qué pasa? Él está casi Casi dando La visita América Por un programa Si tú me ayudas Yo sé 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 El próximo Miércoles 24 a las 8.30 En el Gran Teatro A todos los visitadores Américos Por favor Los esperamos Por allá ¿Ok? Muy bien Dígame señor Felipe Vamos a presentar también Bueno El sábado va para Sí Esto va para divertido Va eso Y la historia del país Sí exactamente Vamos a hacer algo Tienes que hacer las dos ya Tienes que hacer las dos Esa y la historia del país Vamos a divertir Vamos a facturar hoy Y pasamos una factura Vamos a hacer divertido Vamos a hacer Algo que Milton Peláez Escribió En 1981 Para el show La Gran Unión Que hicimos Milton Cecilia Coquín y yo Yo sí he buscado Y sé Si la tenemos La vamos a hacer Nueva Esa y Milton Nueva Y la escribió Hasta la época de Balaguer Entonces yo Le escribí la parte Que viene de Balaguer Para acá ¿Entiendes? ¿Tú me estás entendiendo? Sí, sí ¿Lo que pasó después? Sí Sí Y Hijo de Blanco Y Los Morados Y gente Y gente que llegó Pien Salió montado Y ¿Con quién? ¿Aló? Ah, no Más tarde Pero eso lo vamos a hacer El próximo sábado En divertido Carlos Alfredo Yo en vivo Ya lo saben Vierta el 24 En el Gran Teatro del Cibao La risa es una cura Este viejo que está aquí Y el otro viejo que está aquí Muy bien Álvaro Ahí está señores Es el mismo golpe Sí, señor El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi santo